Muy buenos días mis niños, muy buenos días con todos, vamos a dar inicio a esta semana más de trabajo, a este día más de vida que nos permite nuestro Padre Celestial, vamos a agradecérselo a él, iniciando pues con nuestra oración de la mañana, esperando todos ustedes se encuentren muy bien en unión con su familia, vamos a iniciar pues con nuestra oración. Nuestra oración de la mañana la iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El día de hoy vamos a hacer nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que este nuevo año 2022 seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas. Para que el mundo y nuestro país crezca en el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias, dándole el bienestar y la prosperidad. Dándole gracias a él por permitirnos culminar un mes, ¿verdad? Hoy que termina el mes de febrero, perdón, enero, agradecerle a él pues por cada una de nuestras bondades recibidas, por ser el centro de nuestra familia, por ser siempre nuestro apoyo, nuestra guía, nuestro cuidado constante. Le pedimos de igual manera por todas aquellas personas que se encuentran enfermas, de salud, por aquellas personas que aún están enfrentando esta pandemia del COVID-19, para que sea él pues el que les dé esa fuerza, esa fortaleza, ese aliento de vida que necesitan ahí. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha al Señor. Escucha al Señor nuestra oración. Nuestro tema del día de hoy nos dice Sea alegre y optimista. No pierdas el tiempo mirando hacia atrás para ver lo que ya hiciste. Mira hacia adelante y camina confiado y alegre, practicando el bien y ayudando a todos. Extiende tu mano al que se te acerca. Di siempre una palabra de consuelo y de cariño. Ten para todos una sonrisa de bondad y la verdadera felicidad pasará a ser el clima permanente de tu vida. Miren usted. Tratar de siempre ver las cosas con optimismo, con alegría, de la mejor manera. No con pesimismo, no con miedo, no con temor, sino más bien esforzándome y enfocándome en todo lo que yo deseo alcanzar. En todo aquello que yo quiero lograr y que voy a luchar por ello, ¿verdad? En el caso de ustedes en su día a día, el cumplir, el ser responsable, el estar atentos a todo lo que se pide, de colaborar en casa, la mamá, el estar predispuesto para siempre ayudarla, para siempre apoyarla. Estar siempre para esas personas que ustedes lo aman, para esas personas que están a su alrededor constantemente. Estar siempre para ellos es nuestra mejor ganancia que podemos tener y vamos siempre a mantenernos con esa alegría que se necesita. Para poderle transmitir a los demás. Recordemos que si yo estoy alegre, yo estoy feliz, estoy bien, voy a poderle transmitir esa alegría a los demás. Si yo paso triste, solo, desolado, diciendo que nada va a salir bien, con mala disposición, todo no le va a salir de manera correcta. A pesar de que usted algo no pueda lograrlo, usted tiene que decir, si puedo, si puedo, si puedo, si voy a poder, si voy a poder, si voy a poder, para que usted lo realice. Si no, pues cada vez y cuando se va a hacer las cosas más difíciles. Entonces vamos a comandar nuestro día a nuestro Padre Celestial, mediante la oración que nos enseñó y decimos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz a ser Señor tu voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, haz en la tierra como en el cielo. Perdónanos. Perdónanos. No nos déjala de la tentación. Díadame, amén. A Nuestra Madre Santísima le regalamos una rosa el día de hoy, diciéndole, Dios te salve, María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y le pedimos a ella su bendición en todos nuestros días, en esta semana ubicándola en sus manos y que se haya quien interceda constantemente ante nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros por cada uno de los hogares y le decimos Sagrada María vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy no permitas Madre mía por tu Inmaculada Confesión que caiga en pecado mortal y mueras en tu confesión y vos como mi buena madre dame tu santa bendición que yo la recibo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén nuestro día inicia con una sonrisa sonrisa, muy bien y como sabemos es lunes pasamos a nuestro minuto cívico formativo, si se visualiza si se ve la banderita si, perfecto muy bien entonces como ya sabemos vamos a ubicarnos de pie para poder entonar las sagradas notas del himno nacional en posición firme vamos póngase de pie firme dos tres es que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Eso no, eso es maná. Voy a proceder a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Voy a tomar la asistencia y nos pasamos a nuestro material. Así que atentos. Tengo a Ivana. Estoy en temida de Ivana. ¡Buenos días, Ivana! Dios te bendiga. Tengo a Steve Muy buenos días Tengo a Joan Tengo a Crystal Muy buenos días Crystal, Dios te bendiga Tengo a Mia Fuentes Se ve a mi hija y se ve a montar Con su maquillaje Me parece como una princesa Ani Gavilanes Christopher González Buenos días Jorge Grijalva Taís Malagón Gracias Gracias Jorjito Despiértese Fuera pereza Fuera Shayla Gracias Shayla y Yoely Muy buenos días Dios las bendiga Charlotte Charlotte Gracias Charlotte Muy buenos días Y que Pinargote Jedy Rafa Lía Icari Lucas Úñiga Presente de mi Canary Buenos días Domenica Presente de mi Canary Buenos días Muy bien Muy buenos días Entonces Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con nuestro material De esta semanita Donde vamos a continuar Viendo un poquito Sobre Nuestro país Vamos a ver esta semana Permítame un ratito Permítame un ratito Permítame un ratito ¿Ya? Algunos grupos étnicos Algunos grupos étnicos Que nos representan ¿Verdad? Entonces voy a compartirles Compartir 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 Y apreciar Y apreciar Las cualidades Valores Y diversos Grupos Sociales Étnicos Del Ecuador Como aportes A la construcción De nuestra Identidad Y cultura Nacional Mire usted El objetivo Es identificar Palabras Y expresiones Coloquiales De su entorno Es decir Cómo Nos referimos Más o menos A ellos ¿Verdad? Vamos a ver un video Vamos a ver un video Pero antes Les voy a preguntar algo ¿Usted tiene alguna idea De cuáles son Los grupos Étnicos Del Ecuador O algún grupo Étnico Del Ecuador ¿Usted Qué cree? ¿Se le viene a su mente Algunos? En la sierra Ya Un grupo De la sierra ¿Quién más puede ser? ¿Qué grupo Étnico Más hay? El oriente Del oriente Del oriente Y la amazonía ¿Ya? ¿Cuántas regiones Tiene el Ecuador? Y también De la costa De la costa ¿Ya? También hay grupos Étnicos En la costa En la amazonía Y pregunto yo ¿Cuántas regiones Tiene el Ecuador? Escucha la pregunta ¿Cuántas regiones Tiene el Ecuador? Algunas Cuatro Cuatro Muy bien Excelente Son cuatro Cuatro regiones Que tiene el Ecuador La primera Costa Costa La segunda Sierra Sierra La tercera Oriente Oriente La masonía La última Y masonía La ira Galápagos Eso Galápagos Ahí está Costa Sierra Oriente Galápagos Más Oriente Es como Mi Oriente La cuarenta Y siete Ahí es donde Yo Bueno Sí En este caso Es el nombre De la región Y también Hay un nombre De una calle Sí Mi amor Hay el nombre De una calle Que es Oriente Entonces Por eso Se asemeja Ahí como Que con la dirección Muy bien Vamos a ver Les voy a proyectar Un video Se visualiza Aquí el video ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí Muy bien Préstele Préstele Atención Ecuador Un país Plurinacional A continuación Te hablaré De lo que es Plurinacional Cómo se forma Un estado Plurinacional Y el Ecuador Como un estado Plurinacional Ahora bien ¿Qué es Plurinacional? Es la coexistencia De varias nacionalidades Diferentes en un estado Amplio Donde diferentes personas Culturas Y puntos de vista Existen Y se reconocen Mutuamente Lo que significa Que hay varias naciones Que forman un cuerpo Dentro de una comunidad Organizada Lo que ayuda A evitar la división Social ¿Cómo se forma Un estado Plurinacional? Se forma a través De la descentralización Política y administrativa Donde el sistema Administrativo Es culturalmente Heterogéneo Y permite La participación De todos los grupos Y sectores sociales El Ecuador Plurinacional Bien se conoce Que es un país En donde habitan Diversos pueblos Etnias y culturas Que buscan La complementariedad Entre ellos Es por eso Que en el artículo 1 de la constitución El Ecuador Se declara Como un estado Constitucional De derechos Y justicia social Democrático Soberano Independiente Unitario Intercultural Plurinacional Y laico Es así Como siguiendo Las disposiciones Constitucionales Surge el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013 El mismo Que contribuye Un primer paso Para la constitución Del sistema Nacional Descentralizado De planificación Participativa Cuyo fin Es descentralizar El poder Y construir El estado Plurinacional E intercultural Que permita Alcanzar El suma Causai Es decir El buen Vivir De las Y los Ecuatorianos Muy bien ¿Qué nos Dijeron En el video Entonces? A ver ¿Qué nos Dijeron En ese Video? Todos Los países Los vean Todos Que nuestro País Es Pluriculturales Cada Uno Vive En un País Pluriculturales Al hablar De Cada Uno Vive En Cada País No Pues Cada País No En las Diferentes Regiones Al hablar De Pluriculturales Así es Al hablar De Pluriculturales Hablamos De Que Tienen Diferentes Culturas ¿Por qué Tenemos Diferentes Culturas? Porque Tenemos Diversas Clases De Personas Tenemos Diversos Grupos Énicos Y Todos Estos Ya Hola Hola ¿Sí me Escuchan? Sí Sí No sé Por qué Estaba Hablando Con el Micrófono Silenciado ¿Cómo Se me Silenció El Micrófono? A ver Les decía Yo Que al Hablar De Pluriculturales Es Porque Poseemos Diferentes Culturas ¿Por qué Poseemos Diferentes Culturas Porque Hay Diferentes Tipos De Personas Hay Diferentes Grupos Énicos Dentro Del Ecuador Y Como Hay Diferentes Grupos De Personas Diferentes Etnias Cada Uno De Ellos Tiene Sus Características Cualidades Tradiciones Costumbres Cosa Que Va Variando Nuestra Tradición Y Es Así Como Vamos Adoptando Diferentes Actividades De Vamos Apitando Pero Entonces ¿Qué es Una Cultura? Las Culturas Son Las Creencias Aprendidas A lo Largo De La Trayectoria Por Cada Uno De Estos Miembros Se Hacen De Manera Tradicional Es Decir Que Lo Hizo Mi Abuelita Y Mi Abuelita Le Enseño A Mi Mamá Y Mi Mamá Me Lo Enseña A A Mi Esto viene De Generaciones En Generación Son Tradiciones Que Se Van Pasando En Las Familias En Nuestro Entorno En Nuestra Ciudad En Nuestra Región En Nuestra Comunidad Para Seguir Incrementando Estas Tradiciones Y Costumbres Muchas Veces Suelen Ser Guías Normas O Guías De Comportamiento Ante Las Diferentes Circunstancias Por Ejemplo Si Se Van A Un Restaurante En Familia Y Con La Familia De Uno De Los Amigos De Su Mamá O De Su Papá Y Usted Sabe Que Una De Las Tradiciones Que Se Realizan Hay Muchas Familias No Es Sentarse A Comer Donde Sea ¿Verdad? ¿En Dónde Se Come? ¿Qué Le Dice La Mamá ¿Dónde Debemos De Comer? ¿Cuál Es La Tradición De Nosotros Comer ¿En Dónde? En La Mesa ¿Verdad? Muy Bien Comer En La Mesa Es Por Lo No ¿Verdad? Sino Que Usted Va A Levantarse Se Va A Sentar En La Mesa Se Va A Sentar Muy Bien Esas También Son Culturas Son Tradiciones Nos Va Enseñando A Formarnos A Nosotros Y Cómo Comportarnos Ante Los Diversos Acontecimientos Que Se Pueden Presentar En Nuestro Día A Día La Cultura Ecuatoriana Ahora Ya Hablamos De Una Cultura Como Región Como Pueblo Es Una Mezcla De Las Influencias De Los Conquistadores Españoles Con Las Tradiciones Ancentrales De Los Pueblos Precolombinos La Población Del Ecuador Pertenece A Muchos Grupos Énnicos O Diferentes Énnias Por Tanto Es Muy Diversa Énnicamente Esto Ha Marcado La Presencia De Los Mestizos Indígenas Afroecuatorianos Y Esta Es Muy Rica En Cultura Algunos De Los Grupos Énnicos Del Ecuador Pues Tiene Tenemos Como Otavaleños Los Araguros Los Afroecuatorianos Los Chibuleos Los Salazacas Los Sáchilas Los Guarani Los Siona Los Segolla Los Shuar Los Fofanes Miren Miren Todo eso Son Grupos Énnicos De Personas Que Pertenecen A Esta Parte En Las Diferentes Regiones Del Ecuador Aquí Hablamos De Las Costas De La Sierra De Los Orientes Las Tradiciones En Costumbre Como Decíamos Que Son Creencias En Los Diferentes Grupos Etnicos Hay Diferentes Creencias Las Ernias Del Ecuador Tienen Muchas Creencias Muchas Comunidades Todavía Conservan Sus Creencias Y Las Practican Desde La Antigua Adoración A La Tierra La Montaña Y Al Sol Mire Usted Una De Las Tradiciones Y Costumbres Para Muchos De Los Ecuatorianos Sobre Todo Para Aquellos Que Viven En La Parte De La Sierra Es Celebrar La Fiesta Del ¿Quién Me Dice Eso Si Lo Vimos La Fiesta Del Inti Rame Mire Esa 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 La Fiesta Del Inti Rame Esa Tradición Porque Aquí Están Exaltando Al Sol Y A La Tierra Dan Gracias Por Todo Lo Que Va A Permitirles Obtener De Esa Tierra Para Eso Se Celebra El Inti Rame Es Una Es Una Tradición De Agradecimiento Por Todo Lo Que Está Pasando A Su Alrededor En Cuanto A Su Producción Y Al Sol ¿Verdad? Por Ese Beneficio De Seguirles Permitiendo Producir Cada Día Más Hay Tradiciones Como Decíamos En Este Caso De Las Fiestas Otras Tienen Tradiciones De Comida Por Ejemplo Ya Habíamos Visto Esto Cuando Es El Día De Los Difuntos ¿Qué Comen? ¿Qué Se Comen El Día De Los Difuntos? Guagua De Pan Guagua De Pan Colada Morada Muy Bien Colada Morada Son Tradiciones En Estos Actos Que Se Realizan En Ciertos Meses Del Año Se Ha Conservado Por Generación Y Se La Sigue Manteniendo Como Una Riqueza Cultural Ejemplo La Colada Morada La Guagua De Pan La Fiesta De Dinti Raimi Ya Viene La Semana Santa Para Aquellos Católicos Que Pues Resaltan Esta Parte Hay Un Plato Típico También Que Comen En Esta época Fanesca 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 Mande Mijo También Esa Celebra Muy Bien La Fiesta De La Mamá Negra Eh Fiesta De ¿Cómo? Ajá Diferentes Diferentes ¿Verdad? Ahora Yo le pregunto Si hay Diferentes Grupos Étnicos En Todos Estos Grupos Étnicos Hablarán De La Misma Manera Hablarán La Misma Lengua Así Es ¿Verdad? Hay Diferentes Lenguas Hay Diferentes Lenguas Si se cierra Nuestra sesión Nos volvemos A conectar Hay Diferentes Lenguas ¿Cuál es? Ajá Ahí está Castellano Castellano Quichua Incluso Hay Otros Hay Otras Lenguas Que nosotros No Conocemos No Las Pronunciamos Pero Si Son Representativas O Son Autóctonas De Las Tres Gracias.